Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Hoy les voy a estar compartiendo los mejores tips de skin care para que cuides tu piel, para ti que tienes una piel madura. Si ya pasas de los 35, este video te interesa. Así la vida chicos y chicas, si ya ustedes andan arriba de los 35, que en este video la mayoría de ustedes lo andan, ¿cómo sé? Bueno, los analíticos no mienten acá en YouTube, todos nos dicen. Y según esos analíticos, a mí me están diciendo que la gente que me ve, en su mayoría, vienen siendo mujeres de los 30 en adelante. No quiero mencionar edad, pero más de los 30. Así que se me ocurrió la idea magnífica, brillante, de hacer este video al respecto de las pieles maduras. ¿Por qué las pieles maduras? ¿A qué edad se puede considerar una piel madura? Híjole, la realidad, y si quieren llamarle triste realidad o la realidad de la realidad, es que después de los 20, ya uno va en declive en cuestión de la piel, producción de menos colágeno, todo se empieza a caer, y a eso le sumamos los malos hábitos que solemos tener. El fumar, el beber, el azúcar, el sol, muchísimas cosas. Así que sí, ya después de los 30 y tantos, ya deberíamos de considerar que tenemos una piel madura. Después de los 35, ya estamos en esa etapa. Bienvenida, amiga. Bienvenida al club. Y si usted está antes de los 30, vean este video para que se apliquen, tomen nota para cuando lleguen a esa edad o desde una vez ya, empiecen a tomar precauciones. Muchas gracias, me lo van a agradecer en un futuro. Entonces, primero hay que saber que no todo mundo envejecemos de la misma forma. Hay quienes se les nota el envejecimiento prematuro o la piel madura cuando pierden hidratación. A otros se les empiezan a aparecer las arrugas por toda la cara, que las patas de gallo bien pronunciadas, o bien profundas las arrugas. A otras personas se les empiezan a notar mucho más las orejas, las orejas, no, las ojeras. Otras personas suelen aparentar tener los poros mucho más agrandados, los poros muy dilatados. Otros aparecen con manchas. O sea, no todo mundo envejecemos igual. Y esto es bien importante saber, identificar nuestra piel, vernos en el espejo y ver cómo estamos envejeciendo, cómo nuestra piel se está llegando a esa madurez. Tengo arrugas, tengo manchas, tengo ojeras, tengo poro dilatado, tengo deshidratación. Yo en mi caso les puedo decir que es la deshidratación, lo que yo me noto así, cañón. Y como que cada día digo, wow, esto se está poniendo más difícil. Así que hay que identificar primero qué es lo que nos está afectando, cómo está nuestra piel envejeciendo. Ya que identificamos cuál es el problema que tenemos o problemas, entonces ya va a ser mucho más fácil ir a conseguir los productos que realmente necesitamos para usar en nuestra piel y no estar comprando cosas ahí a lo loco y desperdiciar producto y probar cosas y dinero y probar cosas a nuestra piel que posiblemente van a ser contraproducentes. Ese es el primer paso que tenemos que saber. No todo mundo envejecemos igual. Cada uno va a tener las necesidades diferentes. La flacidez, las arrugas, las ojeras, qué sé yo. Identifique qué es lo que le está pasando. El tip número dos y bien importante. Hay que utilizar un antioxidante todas las mañanas. Esto no debe de ser una novedad para nadie de ustedes que me ven desde hace mucho tiempo porque saben que yo amo la vitamina C. Los antioxidantes son importantísimos en el cuidado del skin care. El antioxidante, usted haga de cuenta que es una... ¿Cómo se los puede explicar? Es un tipo máscara que se nos está poniendo acá sobre nuestra piel pues para protegernos de los radicales libres, de los factores externos que pueden dañar nuestra piel y que es lo que hace que nuestra piel sea vejente, se arrugue, se manche, se deshidrate. Un antioxidante es bien importante. ¿Qué es un antioxidante? ¿Una vitamina C? La vitamina C es la más popular, la más conocida de todos y que seguramente ya todos hemos probado alguna vitamina C o todos tenemos alguna vitamina C en nuestra casa. Así que hay que utilizar la vitamina C de día para estar bien protegidos. ¿Sí? La vitamina C se utiliza de día para todas esas personas que todavía tienen la duda y me la pongo de noche o me la pongo de día. Antioxidantes de día. Siempre van a ser su mejor chamba. Por supuesto, acompañados del protector solar. Ahora, ¿qué vitamina C me pongo, Yasmani? ¿Cuál es la correcta? Yo he hecho muchísimos videos al respecto de la vitamina C y regularmente los estoy actualizando pues mostrándoles nuevas que he probado, nuevos productos, nuevas formulaciones. Así que miren, en este video que ven acá o en donde se los ponemos, aquí se los ponemos. Esta imagen de video, búsquenla igual abajo en la caja de información. Les dejo un link para que vayan a ver ese video y ahí les cuento cuáles son los mejores serums para utilizar dependiendo la etapa de tu vida en la que estés. Más de 30, más de 40, ahí está. Vayan a ver ese video para que aprendan a utilizar la vitamina C correcta. El antioxidante. El tip número 3 que yo les voy a dar es que no solo nos enfoquemos en nuestra cara porque todos nos obsesionamos con cuidar nuestra cara. Crema, serums, mist, protector solar, lo que tú quieras en la cara pero la verdad es que toda la piel está envejeciendo del rostro. Toda la piel está envejeciendo. Así que lo que se pongan aquí, pónganselo aquí y bájenlo hasta el escote. ¿Y saben qué? En las manos también. Absolutamente todo. Que si de día tu vitamina C, bueno, te pones tu vitamina C, la bajas acá y te las pones en las manos. Aquí en la cara todo va a estar muy bien. En las manos es un poco más el pero que yo le veo. ¿Por qué? Porque nos estamos lavando constantemente ahora más que nunca y nos ponemos una vitamina C y 20 minutos después ya no la enjuagamos. Pero hay que estar conscientes de que también las manos están envejeciendo y también se ven arrugadas y manchadas y cuarteadas. Cosa fea que no queremos. Así que una cremita hidratante de manos siempre va a ser importante. Siempre. Ya hoy en día encontramos cremas de manos que son anti-edad, que tienen retinol, que tienen vitamina C, que tienen péptidos. Si te la quieres comprar, adelante. Solo que valdrá la pena realmente si nos estamos lavando la mano cada 15, cada 20, cada 30 minutos o cada hora. Piénsenle en esto. Yo igual abajo les voy a dejar opciones de cremas de manos por si quieren ir a revisar. Pero en las noches y en el día lo que te pongas acá, acá y acá, también póntelo en tus manos y vas a ver que vas a envejecer bien bonito. ¿Cómo de que no? Bueno, el paso número cuatro es la exfoliación. Conforme vamos teniendo mucha más edad, nuestra piel va teniendo esa, no va teniendo más bien, sigue teniendo la capacidad de exfoliarse, pero no tan, 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 tan rápido como lo hacía cuando teníamos 15, 18 o 20 años. Así que necesitamos darle una ayudadita con esa exfoliación y hay que escoger el exfoliante correcto. Para mí, el favorito y el que yo más recomiendo son los exfoliantes químicos. Pero dentro de los exfoliantes químicos tenemos los BHA, que son los beta-hidroxiácidos, y los AHA o los AHA, los alfa-hidroxiácidos. Cada uno tiene lo suyo, pero para no hacer este video muy largo, yo ya les tengo un video dedicado en el cual les hablo de los que es el beta-hidroxiácido y los alfa-hidroxiácidos. Vayan a ver ese video. Abajo les dejo el link también para que vean la diferencia entre uno y otro y ustedes pueden escoger el correcto para su tipo de piel y la necesidad que tienen y se exfolien la piel por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana podría ser. Créanme lo que no necesitan un cepillito para limpiarse la cara, no necesitan exfoliantes con granitos. Un exfoliante químico que ahí se deja en la piel va a ser más que suficiente para que envejezcan dignamente sin dañar nuestra piel. Mi favorito de toda la vida es un ácido láctico, es este de la marca de Sander Riley, el Good Jeans. Siempre ha sido mi favorito desde que la marca lo lanzó. Yo lo vengo utilizando y créanme lo que nunca falta en mi rutina de skin care. Este yo lo utilizo entre una y dos veces a la semana, de noche, así que ahí se los dejo por si quieren ir a verlo también o vayan a ver el video de cuál es el más correcto para ustedes, el AHA o el BHA. Bueno, el número seis, el protector solar. Híjole, yo creo que este tip, Vianney, lo debería de incluir porque todo mundo sabemos la importancia que tiene el protector solar, la importancia que tiene protegernos del sol, porque sí, hoy más que nunca, el sol puede que sea importante y lo que quieras por tu vitamina C y todo lo que quieras, pero aún poniéndote protector solar, estás recibiendo esos beneficios. Así que pónganse protector solar, por favor, todos los días y no basta con ponértelo a las ocho de la mañana. El protector solar se va yendo de la piel, se va desgastando y necesitamos reaplicarlo durante el día. Háganme caso, sí funciona. Pónganselo en brocha, en polvo, pónganselo con su protector solar, pero aplíquenselo durante el día. Lo recomendable es aplicárselo cada tres horas, pero la neta, aquí entre nosotros, ¿quién tiene tiempo de reaplicarse el protector solar? Cada tres horas, no mucha gente, ni siquiera yo. Así que yo uso una regla general que les voy a recomendar por si quieren aplicarla. Ustedes lo acomodan a sus horarios. En mi caso, la primera aplicación solar que me pongo es a las nueve de la mañana, antes de yo salir a la calle. Luego me lo pongo a eso de las doce y media, una de la tarde y me lo vuelvo a poner como entre tres y cuatro de la tarde, como a esta hora más o menos y ya con eso tengo. Y lo repito, todos los días de la vida, llueve, truena y relampaguee, ese es mi orden de aplicarme el protector solar. No tengo tiempo de aplicármelo cada tres horas. A veces ando de un lado para otro que no me da tiempo. Pero si aplican esa regla, puede que les funcione. Aplíquenla, por favor. Y el tip número seis que les voy a dar es la hidratación. No ninguniemos la hidratación. La piel hidratada es una piel que se ve más bonita. Es una piel que se ve mucho más sana. Así que hidratemos nuestra piel todo el día. Bueno, no todo el día, pero sí apliquemos nuestra crema hidratante de día, nuestra crema hidratante de noche. Yo creo que quise decir que hidratemos nuestra piel durante todo el día. La hidratación, créanme lo que te va a dar una gran diferencia a nuestra piel. Sin importar el tipo de piel que tengas, si la tienes grasa, si la tienes con acné, si la tienes seca o deshidratada, todo mundo necesitamos hidratación. La clave es el encontrar la crema hidratante para nuestro tipo de piel. Y eso es bien fácil. Yo también abajo les dejo unos videos en donde ya les recomiendo cremas para sus pieles grasosas o secas o el tipo de piel que tengan. Y créanme lo que estos seis tips que les estoy dando, que parecen ser muy sencillos, pero que muchos de nosotros ni siquiera nos pasaba por aquí, les van a cambiar la forma que su piel se ve. Cuéntenmelo todo aquí abajo cómo les va. También quiero que me cuenten qué cambios están notando en sus pieles, en sus pieles, una vez que pasaron de los 30. Cuéntenmelo, por favor. Quiero leer, eso va a ser bien interesante, porque al ver eso, no sé, tal vez se me ocurra hacer otro tipo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.